Bueno, pues, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Vamos a realizarte una intervención, una corrección de la cirugía de la mama. Me voy a preparar así, que parece que iba a operar yo, pero... Sí, no, pero muy bien, ¿eh? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La reanimación muy buena, no tengo náusea, no tengo... ¡Que se estaba de menos! Ella había sufrido una mastitis en la mama derecha, tenía un acceso, con lo cual dificultaba por la fibrosis el acceso propio a la mama. Pero, ¿qué sé? Pero fatal, ¿no? O sea, era como si tuviera una contractura, como mucha presión de contractura. ¡Buenos días! Mira. Es que son las siete de la mañana y ya vamos a entrar en el hospital. ¿Sabes qué está cara? Mira, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Vaya cara, mira, mira, mira. Sí que me acabo de despertar, pero ya hemos llegado al hospital. Y regresamos ahora. Y la noche como que tampoco ha sido muy buena. No, no, no. Lo que no sé es cómo irá. Supongo que... Bajarán para la operación y luego ya me darán la habitación. Digo yo. O sea, a siete de la mañana. Esto es porque no tengo café. Tú te has tomado un café y yo no. ¡Ay, qué sueño! Te voy a pasar los mandos. Sí. Lo voy contando. Va a bloguear él, Dios, luego. A ir contando, a ver qué tal va la cosa. ¿Queréis que os enseñe nuestra suite? Oye, pues entre, parece un hotel. Hola. Hola. Venga, pues voy a hacer un house tour. Que nada, pues que todo es más rápido. Que me tengo que poner ya la bata y en breve nos bajan. Y va a venirse a pasar al quirófano que le van a dejar grabar un poquito. Que hemos pedido a ver si puede grabar un poquito. A ver si no me desmayo, eh. Así que la demás es súper aprehensivo. Pero además, ¿sabéis lo que pasa? Que para quien se vaya a operar o para quien se haya operado y tal, como que lo normalizas un poco, ¿no? Porque este rollo así como de quirófano, de clínica, de hospital y de tal, como que te da mucho respeto. Y así, pues cuando veis el proceso así, que os lo voy a enseñar un poquito, así lo normalizáis un poco. Y si alguien se tiene que operar de lo que sea, pues así os quito el miedo a operaros. Porque ya llevo unas cuantas. Entre cesáreas, mastitis, la hernia y todo, ya llevo unas cuantas. Adiós. Venga, que vaya todo bien. Venga, por ahí. Ahora te voy a llevar. Adiós. Bueno, pues, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Vamos a realizar una intervención, una corrección de la cirugía de la mama, después de la maternidad. Porque la maternidad nos prepara para ser transmisores de la vida, pero luego no se acuerda que tiene que reparar. De volver a... Tiene que volver a su sitio. Bueno, ahí estamos nosotros. Ponte, incómporate, por favor. Basta. Entonces, vemos que la mama está defendida y está vacía en el polo superior. Lo que vamos a hacer es colocarla en su sitio. Si solamente la colocamos en su sitio, seguiría vacío el polo superior y vamos a rellenar el polo superior. Toda esta intervención la vamos a realizar a través de la areola, ¿vale? Luego se recoge todo alrededor de la areola y el resultado es una mama más juvenil y más urgente. ¿Cuál es el problema? Yo me voy a preparar así que parece que iba a operar yo, pero... Sí, yo tampoco, ya le he dicho, digo, yo estos dos kilofanlas... Bueno, se ha librado de las pesadillas, de las pesadillas, porque se cae, que se... Yo soy un blande. Un blando que se cae, ojo, al suelo. Bueno, pues nada, vente para acá. Vale, ahora no me van a cerrarme. Vale, venga, muchas gracias. Hasta luego. Pues nada, ya he entrado aquí Lófano. Vamos a ver, la cirugía como es la constructiva, tarda tres o cuatro horas. Me han dicho que podía entrar, porque ya me había disfrazado y tal, pero vamos, primero por su privacidad y segundo porque yo soy muy aprensivo. Entonces, he decidido no estar ahí en la cirugía, pero no para hablarla, claro. Vale, pues ahora os cuento más como la cosa. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te duro mucho? Bueno, agujetas. Agujetas. Si tuviera agujetas en el pecho y tal. ¿Que ha estado mucho en el subir? No, pero muy bien, ¿eh? Bien. Muy bien, muy bien. La reanimación muy buena, no tengo náusea, no tengo... muy bien. ¿Sí o no? Bueno, pues nada. La verdad que ya has hecho pis un poquito. Sí, he hecho pis ya, según he subido he hecho pis. Y luego pues le han dado un poco de comida. Bueno, a ver qué tal, a ver cómo... La comida ya veremos, es que tampoco me encuentro así tan... como para meterme un festín. Agujo un poquito de pan, hay pollo, pan. Bueno, en el momento agüita, vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ir viendo cómo va a ser disfrutando, pero bueno, la cara es bastante buena. Bueno, muy bien, ¿eh? Y la reanimación muy bien, no... Tenía mucho frío, pero... Están desaplicando cómo eran todos los cortes y todo. Así como... o sea, te lo dibuja y... o sea, te dibuja por dónde va a hacer los cortes, dónde va a hacer tal... Y bien, ahora es que ha sido súper rápido porque según lo ha dibujado ya te meten en la mesa y ya enseguida me han dicho, piensa en algo bonito que te vas a dormir. Y digo, ay, pues en mis gordios aquí, abrazaos. Y ya está. Y me he dormido. Bueno, pues nada. Ya... ya ha pasado, ¿vale? Muy bien. Que se echaba de menos. ¿Eh? ¿Tenías ganas de ver a mamá o qué? No, a ti también. Que se echaba de menos a mis gordetes. Ya sabía que esto cuando estás día la recupera mejor. ¿Qué? Eso es para... 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 ¿La medicina? Para curar la medicina. La he pinchado. Está malita, mamá. ¿Por qué te la he pinchado? Para curar la medicina. Hola, cariño. Hola, chicas. Pues la verdad es que aunque me hagáis esta cara, porque estoy un poquitín amarillita todavía, pero siempre me pasa. En lo de las operaciones, pues se ve porque pierdo sangre o lo que sea. Pero estoy muy, muy bien, de verdad. O sea, asombrosamente bien. De verdad. Y... Según he llegado de reanimación he hecho pis. O sea, fenomenal. Luego al rato he vuelto a hacer pis. Ahora me he levantado y me he quedado en la silla y no sé, me encuentro fenomenal. Han venido los gordetes y aunque te sale el cogerles y el... El darles un abrazo y tal. Pero bueno, me he controlado y fenomenal. Lo que pasa es que... Oscar venía malo. Y... Bueno, yo soy asmática. Entonces, cada vez que me constipo se me queda así como muy... Muy cogido. Necesito ventolin y tal. Y yo ya lo he visto las dos últimas veces que le he tenido que decir al pediatra. Digo, para mí, que mi hijo es asmático como yo. Digo, porque es que yo le veo una... Una tos de asma. No de constipo, sino de asma. Bueno, pues hasta que no le envío. O sea, no le mando el jarabe con... Con ventolin. No se recuperó. Y ahora ha venido. Y le han traído mis padres y tal. O sea, mi madre y... Yo le veía aquí jugar con Sebas y le he dicho a Sebas. Digo, no, no. Digo, el niño no está bien. Digo, el niño tiene una crisis de asma que se muere. Digo, es que me recuerda tanto a mí. De cuando... Hablaba y me ahogaba y tal. De esto que no acabas la frase, ¿sabes? Porque no tienes como el hilillo de voz del todo. No sé quién sea asmática. Igual me comprende. De esto que no acabas el hilillo de voz y tal. Y como estamos aquí en el hospital. Y Oscar también tiene seguro médico privado. Digo, mira, bájatele. Digo, y que te lo miran en urgencias. Digo, porque yo me quedo mucho más tranquila. Tenía pitos. Tenía pitos en los pulmones. El pobre. Ah, bueno. Otra cosa. Me acaba de llamar el doctor y me ha dicho. Que mañana me quitan los drenajes por la mañana. Me ve un poquito. A ver, como tal. Pero que me voy con el vendaje a casa. Y el vendaje me lo quitan el viernes. Me lo quitan el viernes. Y el viernes ya, pues me ponen el sujetador. Este... Posoperatorio. Sujetador posoperatorio. Sabes, el ortopédico este que te sujete y tal. Y con ese sujetador tengo que estar un mes. Más o menos. Pero bueno, ya irme sin drenajes, cosa que ni los noto, de verdad. Que es que ni noto los drenajes. Pues bueno, es un rollo irte con drenajes a casa. Así que, fenomenal. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo ha ido la noche? Muy bien, muy bien. No he tenido nada de dolor. Nada de dolor. Bueno, ya sabes que lo más importante es que debes seguir tomando la medicación tal como está prescrita. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que fue la cirugía de Nuria. Ella había sufrido una mastitis en la mama derecha. Tenía un acceso, con lo cual dificultaba por la fibrosis el acceso propio a la mama. Entonces, en vez de realizar el acceso por la propia zona de la mastitis, lo que hicimos fue bordearla. Extrajimos la piel, lo que se llama la desepitelización de la piel para subir el complejo areolapezón. Y entramos, en vez de entrar por abajo, que es como entra el acceso normal y universal, pues entramos por arriba. Eso nos permitió acceder por tejido sano y, a la vez, provocar una retracción del tejido hacia arriba para que la mama esté ya más en su sitio, como luego veremos cuando se retiren los vendajes. Después de haber pasado una excelente noche, lo que vamos a hacer hoy es retirar ya los drenajes que estamos viendo que prácticamente no han tenido nada de débito. Está ya entrecortado y está todo en perfectas condiciones. Y procedemos a su retirada para que ella vaya a casa y continúe, debido a su buena evolución, el control por consulta externa. El viernes, ¿no? El viernes. Próximo día es que retiraremos los vendajes. Ya está sin drenajes. A los drenajes. Bueno, ya nos vamos. Le ha tenido que dar un toque de atención el médico a Nuria. No voy a decir... Pero bueno, es que se está moviendo demasiado. Le ha dicho que tenga cuidado porque, claro, al colocarle en la operación una prótesis, le ha dicho que no se incorpore, tal, porque ya estaba incorporando ese movimiento. Y le dice, no, no, no. Dice, no puedo moverte nada. Dice, hasta que no te vea el viernes y ya te iré comentando. Dice, pero mínimo, yo te digo, 15 días. Porque se estaba incorporando, hacía, y le he dicho, le ha dicho, puedes tener una hemorragia interna. Y dice, hay una cavidad ahí que hemos rellenado, tal, con una prótesis. Dice, pues, una... Dice, vamos, que tendrías que volver a intervenir si hay un... Pues un... Pues un sangrado interno. Entonces, vamos a ver... Vamos a ver... ¿Tengo razón o no? Ya, me voy a dar... Te voy a dar, te voy a... Ay, no, no me estaba moviendo tanto, ojo. Pero él le ha dicho que si podía andar, que si podía salir a andar a la calle, me ha dicho... Sentada, sentada en tu casa. O sea, ¿puedes andar en tu casa? Digo, es que también he entendido que podía andar en la calle. Hombre, me duele porque como que vas todo el rato así, ¿sabes? Porque hoy, por ejemplo, tengo agujetas hasta como por aquí. O sea, si ves que van creciendo las agujetas. Pero no me encuentro nada mal, la verdad. Pero me ha dicho que me quede en mi casa sentada. Así que voy a intentar hacerlo. Os lo prometo. Voy a intentar hacerlo. Pues nada, tengo que deciros que la noche no ha sido buena. Aunque yo ahora mismo no tengo dolor, tengo como agujetas aquí y tal. No tengo dolor, pero la noche no ha sido buena porque me dolió un montón la espalda. Mis labios no defraudan, ¿eh? Estaban hechos una caca. Que, pues eso, que me dolió mucho. Yo creo que es eso del vendaje, que no te dejas tirarte así para atrás. Que vas como un poco así contraída. Y de dormir boca arriba, que yo no estoy acostumbrada a dormir boca arriba. Yo qué sé, pero fatal, ¿no? O sea, era como si tuviera una contractura, como mucha presión de contractura, ¿sabes? Cuando tienes una contractura de estas que hay que no puedes respirar. Y luego ya a las cinco sí he caído así rendida. Pero tenía dolor de espalda, no de pecho, sino de espalda. Yo creo que es un poco como que voy así, ¿sabes? Como que no puedes echar el cucho todavía así y me dolió mucho la espalda. Vámonos. Esto por aquí. Sí. Hola. Hola. Me encuentro súper hinchadita. Es como muy... No te cuesta que los ojos. Es que rica. Ay. Nada como estar en casa, chicas. Y nada como la cama de casa. Es que esta noche pasa como la noche, ¿eh? No creáis. Es que me dolió un poco la espalda de la posición y tal. Pero bueno, cuando ya he venido aquí... Ya me ha colocado Sebas los cojincillos y la verdad es que muchísimo mejor me he echado un sestorro. Dios, mi cara. Lo voy a hacer un poco así, ¿eh? Pero bueno, a ver. No puedes salir de una operación de pecho y estar estupendamente de la muerte. Pero bueno, la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Y nada, me estáis preguntando un montón. Pues eso, por el hospital, por la clínica y tal. Entonces, os voy a dejar en la cajita de información el nombre de la clínica y de mi cirujano. Y os lo voy a dejar porque me da la gana. Porque esto está pagado por mí, quiero decir. Bueno, por mis padres. Pero os lo voy a dejar en la cajita porque veréis una cosa. Yo estuve viendo... Os acordáis que os dije que vi tres clínicas y tal. Y este cirujano operó una amiga mía hace dos años. Y la verdad es que ella súper contenta. Y a mí, no os acordáis que os dije que yo no me quería dejar guiar por precio, ¿sabes? Me quería dejar guiar por ir al cirujano y pues eso, el feeling, ¿no? Que te da. Y la verdad es que ha estado en todo momento. Me ha dado hasta su móvil personal. Se lo ha dado a Sebas el móvil personal. Le ha bajado a quirófano a Sebas para enseñarle los quirófanos. Y todo, o sea, es que el tío súper, súper dedicado. Y luego explicándolo todo. Pues eso, el rollo de lo de mi mastitis también. Pues todo, o sea, como nos lo ha explicado todo. Ha estado como súper pendiente y tal. Como que ha estado al detalle, ¿sabes? Y si no, cualquier cosa llámame al móvil. Y si no, que me llame tu marido al móvil y tal. De verdad que yo me he sentido muy a gusto. O sea, yo creo que fundamentalmente para una operación de estas como que te tienes que sentir muy a gusto porque es un paso que... Pues que no se da todos los días, ¿sabes? Así que os voy a dejar el cirujano porque es que me lo estáis preguntando un montón y no os voy a contestar una a una. No puedo. Así que os lo dejo y os dejo la clínica. Y nada, el viernes tengo que ir a quitarme los vendajes ya. Y me ha regañado un poco porque dice que estoy haciendo vida como muy normal y no puedo mover tanto los brazos. Así que voy a parar un poquitín de... Es que me veo bien, entonces como que me animo. Y nada, el viernes voy a quitarme los vendajes que se llaman por el sujetador deportivo. Y bueno, espero que os haya gustado todo el vídeo de la operación pero también voy a hacer un vídeo del posoperatorio porque sois muchas las que me estáis escribiendo, diciéndome es que tengo una niña de 10 meses, es que tengo un niño de 12 meses, es que, ¿sabes? Que luego el organizarse con niños, o sea, el posoperatorio con niños es lo más complicado. Entonces, os voy a enseñar un poco cómo me he organizado yo. Bueno, ahí ir y hoy estuvo mi madre y parece que he tenido tres madres en casa porque ha hecho todo, o sea, ha estado con los dos, ha planchado, ha lavado... Bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? O sea, y bueno, mañana y pasa bien y mi padre, el viernes vienen mis suegros, en fin. Yo me lo he ido organizando un poco así para yo hacer lo menos posible al menos durante las dos primeras semanas que son como súper claves para recuperarte bien. Así que nada, ya os contaré, ya os iré contando, estaré haciendo vídeos y ya os iré contando y nada, que espero que os haya gustado el vídeo y que os haya dado al menos un poquitín más de seguridad y un poquitín más de... ¿no? Que os haya dado un poquitín más de confianza y no sé, al haber normalizado esto, pues quien tenga que pasar por una operación o quien esté pensando en arreglarse el pecho, pues por diversas causas, pues espero que os haya dado un poquitín más de confianza. Así que nada, muchas gracias como siempre por acompañarme. Ya sabéis, si os ha gustado, pues nos dais un like y suscribiros, que os tenemos que contar un montón de cositas. ¡Suscríbete al canal!